musica música musica 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 para luchar en la vida allá afuera para superarte día con día porque al paso del tiempo no va nada más dejarte de ver ¿Verdad? Incluso también Echar la acción muchas veces Que es de lo que se trajo ¿Sí? A lo mejor en un principio Estamos luchando por dejarte beber ¿Verdad? Pero ya cuando cumpliste los dos años Ya es echar la acción ¿Verdad? ¿Sí? Bueno Entonces No es fácil ¿Verdad? No es fácil Tranquilos muchachos Yo sé que la mayoría de este grupo Son casados Y los que no están casados Pues son gays